Yo creo que es más decisivo en el sentido de que le paró ya Cristiano Ronaldo. Yo tengo grabada la parada que le hizo a Cristiano Ronaldo en el Camp Nou en el 2009. Esa ocasión que se quedó totalmente solo estaba el Camp Nou porque además era el año del primer maratón. De allí que estuvimos en Barcelona, el Princesa Sofía. Yo estuve en el campo y me acuerdo que no había ni un solo ruido. Fue el pase de Kaká, tiró Ronaldo y estaba el Camp Nou callado pensando que iba a llegar el gol. Y salvó esa ocasión y yo creo que fue la clave porque luego ganaron 1-0 con el gol de Libra. O sea, yo creo que al Madrid, como dice también Nacho que le tiene ganas a Iker al Barça, yo creo que Valdés le tiene ganas al Madrid y que es decisivo. En las finales para, le ha dado títulos al Barça y sabe frenar a Cristiano Ronaldo. Nacho no es discutible eso, ¿no? Yo creo que es discutible eso. Sencillamente porque Iker Casillas lo demuestra no solamente en el Real Madrid, sino también en la selección española. Él le tocó la época de ganar las Copas de Europa hace 10 años. Era un chavalín, hay que recordarlo. Tenía 17, 18, 19 años, ahí lo he dicho. El jugador más joven en ganar y en jugar una final de la Copa Europa y en ganarla. Luego lo ha demostrado con la selección española. Y ahora mismo, lo que apuntaba Pedro Pablo, me gusta mucho su dato. Es verdad, y no lo he incluido dentro del vídeo. Con Messi tiene esa batalla personal que yo creo que puede ser un poco lo que le motive realmente, ¿no? Porque le querrá tapar la boca, le querrá demostrar que no siempre le puede hacer gol. Yo creo que los datos están ahí. Iker en este caso es mejor que Valdés. Yo tengo que reconocer que ha tenido la mala suerte Valdés de coincidir con Iker Casillas, que es uno de los mejores porteos de la historia. Y que en la selección española es verdad, pero también en la selección española al principio había el debate de que ni siquiera fuera Valdés y ahora se ganó el puesto de segundo portero de la selección. Es que en el debate ese estaba Diego López por medio, que estaba a un gran nivel y reina, ¿eh? Pues lo que quiero decir es que ahora mismo yo creo que nadie puede discutir... Es verdad, no es discutible que Valdés sea el número dos en este momento. Pero nadie puede discutir ahora mismo. No, el número dos y hay quien dice que incluso el uno. No, no, el uno no, pero el dos sí. Bueno, yo también digo que hay gente que... No, yo no digo que el uno no, digo que el dos sí. Podría llegar. Podría llegar, luego dice que con algún error, un mínimo error de Casillas que supera Valdés. Un mínimo no, tiene que fallar un par de veces. Un error flagrante. Hay algo que tiene Casillas. Tiene que estar muy mal Casillas para que... Exacto. Muy mal, pero muy mal. Muy mal. Muy mal. Y este entrenador va a ser un entrenador honesto. Aunque esté... Si está mal Casillas, cambia. Eso no va a pasar. Para debemos que el dos es reina. Claro. O sea, por jerarquía, el número dos en la portería es peper reina. Este es el entrenador. Yo creo que no. Si está mal el portero, seguro que cambia. Seguro. Seguro. Pues ahí tenemos a...